Música Estamos en el Hotel Campestre Brisanta, ubicado en el kilómetro 8, vereda Piaja. Es un sitio ideal para realizar eventos de cumpleaños, matrimonios y escapadas románticas. Música El Hotel Campestre Brisanta ofrece una óptima combinación de modernidad y arquitectura tradicional. Esto lo convierte en un lugar ideal para disfrutar del paisaje y el descanso. Está rodeado por un mar verde de llanura que embruja las instalaciones con la brisa y la mística del horizonte azul, el sol naranja y la luna roja que describen las canciones de música llanera. Música Sus habitaciones están dotadas de alta tecnología y una elegancia adecuada a su entorno. Para reuniones sociales ofrece un salón con capacidad de 180 personas con excelente ventilación ubicado junto a la piscina. También es el sitio perfecto para la organización de sus eventos empresariales alejados del ruido citadino. Amplias zonas verdes están rodeadas de un acogedor ambiente natural dispuestas para celebrar elegantes ceremonias al aire libre. Disfruta la belleza y la magia de los paisajes del llano. Comparte y haz inolvidables tus mejores momentos. El Hotel Campestre Brisanta lo está esperando. Música Música